Bueno ahorita voy a pasar por una zona que es abandonada para que la vean, para que la conozcan bueno es una, es otro tipo de diferente de video para que conozcan esta área es bonita es un área chula siempre digo chula porque bueno en México decimos así no decimos chulo para todo, yo no sé por qué, bueno no me pregunten la verdad no sé por qué decimos chulo para todo pero ahí les sigo pidiendo por favor de corazón que me apoyen aquí sí huele a muerto, la verdad es que sí huele a muerto, huele feo parece como que un animal se murió ahí, parece no, parece no sé pero bueno, tirar, parece que sí algún animal por ahí murió pero huele a muerto aquí, huele horrible, es una zona cosa seria ¿no? yo ahorita me voy a meter por otro lado para que vean esta zona esas son casas abandonadas ya, desde que yo tengo uso de conciencia y de memoria no, no se crean, desde que yo tengo viviendo acá en este país es el colmo porque así le decimos muchos, es el colmo desde que yo tengo viviendo acá en el 2011 bueno, ustedes saben que desde el 2011 pues hasta la fecha estas casas han estado abandonadas créanme no es en serio lo que les estoy diciendo son casas abandonadas, eh y bueno se ve que eran casas antiguas de del año del caldo por decirlo así está haciendo un poco de calor, me puse esta chamarra miren como está bonito el día para quien quiera conocer esta zona también es preciosa pero me gustaría pues invitarles a que conozcan este lugar es un área pues bastante chula es un área pues se antoja un poco tétrica también ¿no? aquí no huele a muerto hasta eso gracias a Dios no huele a muerto pero vaya que se siente calor, eh se soltó el calor ahorita de una manera es que si no estuvieran esas nubes como ven ahí este, no no habría calor y pues bueno tengo un caminito aquí por esta zona pues miren ahí está un agujerito no sé pa' la chingada que habrá ahí no quiero asomar mi mazo no vaya a salir el chupacabras ahí y bueno si vive alguien ahí pues yo no sé mejor vamos para acá vamos a hacer un poquito de exploración urbana el día de hoy vamos a hacer un poquito de exploración urbana por estas casitas pues que están ya del año del caldo abandonadas eh tengo calor la neta ese calor acá todavía no nos toca el invierno así es que como no nos toca el invierno pues tengo que estar déjenme mostrarles acá una cosa bueno hace calor dan ganas de quitarse la chamarra voy a tratar de no quitármela mucho porque como estoy sudado de pronto pues también me pega un aire y no vaya a respirar verdad pues miren toda esta zona es así no estas casas tienen abandonadas desde el año del caldo hay unos agujeritos ahí sepa como estarán por dentro pero si se ve que son del año del caldo eh estas casas son de yo pienso que son de cuando antes de que construyeran todas estas zonas que ven alrededor o modernas pienso que era en la época que todavía andaban en caballo se acuerdan con carrozas y todo porque son casas viejas no entiendo por qué cerraron esto la verdad no sé por qué lo cerraron pero son casas viejas y bueno me dan ganas de ver cómo está el buzón a ver si hay alguna correspondencia pero no voy a hacerla de malas yo no he visto ni una persona acá viviendo desde que yo tengo acá desde 2011 y pienso que estas casas se cerraron desde hace mucho tiempo atrás pero vamos a meternos un poco a esta pseudo pseudo exploración urbana ya que esto no está en afuera de ningún lugar pues es un conjunto de casas antiguas viejas y abandonadas y por ejemplo un salvavidas ya abandonado también esas casas yo no sé si toco la puerta a ver si me abren son casas abandonadas y pues yo no sé si habrá gente adentro no ya está cerrado todo esto está cerrado son casas viejas ya todo esto es no no funciona ya tiene tiempo que no funciona esto no sé cuánto tiempo realmente tengan cerradas estas casas y el por qué las cerraron pero es un conjunto de casas y creo que aquí vivían familias solo que miren como bueno parece que no tanto porque hay una antena parabólica pero la razón del por qué eso es lo que me intriga porque estas son casas bonitas no creo que tengan mucho tiempo que hay una antena parabólica y bueno la casa a lo mejor es vieja pero de que las hayan cerrado pues no sé cuánto tiempo tendrá me gustaría saber honestamente la curiosidad mata al gato y el calor pues ya se soltó después de que estuve pues un rato ahí ganas de quitarme la chamarra la verdad es que está haciendo un calor madre mía se siente el sol y bueno yo les hablo de esta exploración urbana más tengo que dar cuidado porque si me resbalo no voy a tirar el celular con la noticia de que bueno cambié mis celulares que tenía que era iphone por uno más barato por un one plus y pues me voy a ahorrar unos pesitos porque ya que las iphone son muy caros no podía seguirme dando el gusto de seguir teniendo un iphone pues este es nuevo reciente cada año puedo cambiar mi teléfono entonces reduje las cuentas gracias a dios y bueno la verdad es que me ha resultado mucho mejor que el iphone que tenía mucho mucho mejor la verdad este one plus 7 pro más barato y es mucho mejor y bueno esa es la zona de pues como ven son casas abandonas no me voy ahí más allá esa casa porque parece que huele a muerto ahí no creo que alguien se haya metido esas casas porque todas están así selladas ustedes ven con madera la sellaron o sea no pues si no se meten los vagabundos pero se ve que ya tienen buen rato ya tendrán sus buenas décadas no puedo decir siglos porque si hay una antena parabólica ahí porque hay unas antenas ahí porque quiere decir que a lo mejor la sellaron hace 20 30 años ya hay a su buen rato bueno es un pequeño pseudo exploración urbana tampoco aquí tampoco han venido a hacer jardinería motivo del cual la cerraron no lo sé la verdad que dice que aquí se estacionaban los carros aquí en esta área motivo la verdad no lo sé pero bueno tampoco vamos a pensar porque hubo un gran crimen acá ni porque hubo fantasmas especialmente vamos a ponernos a pensar que la cerraron por X razón no les puedo decir bueno amigos espero les haya gustado esta pequeña transmisión y pues apóyenme en mi canal de YouTube para que puedan seguir creciendo más y puedan seguir subiendo más canales con más gusto con más alegría y con más entusiasmo bueno amigos pues esta es la zona es una zona de casas abandonadas son dos casas grandes bueno hay una con abajo parece que ahí ponían las cosas todos los se ve que la gente que vivía aquí antes era pues gente de dinero parece que si bueno este les dejo y hasta la próxima se me ¡Gracias!